hola qué tal bienvenidos a un nuevo episodio episodio 29 ya de mi survival ayer os comenté que iba a haber episodio diario todas estas vacaciones de navidad y en eso estamos os voy a enseñar lo que he avanzado de un episodio a otro aunque ya lo podéis ver ahí detrás la isla básicamente está más menos terminada quizá ponga alguna cosita más pero creo que básicamente está terminada y os voy a enseñar un poquito lo que lo que ha avanzado vale de entrada aquí tengo un poquito una granja de un poquito por llamarlo de alguna manera y llamarlo también granja al final no es más que un sitio donde crecen enredaderas y me viene muy bien porque aquí las picas yo no sé si lo hacéis vosotros pero cuando te pones a picar enredaderas si no tienes un lugar donde apoyar la enredadera si yo corto por aquí y sacar a esta enredadera de aquí por ejemplo vale lo que me encontraría es que ésta se rompería no entonces si lo haces macizo pues siempre viene mejor sacar las enredaderas a mí por lo menos me gusta más hacerlo así lo hago habitualmente en grava o en arena o cualquier tipo de bloque de estos que sea fácil luego de quitar con una pala que los instamina rápido vale entonces tengo aquí la granja está porque tengo la granja porque hemos utilizado bastantes enredaderas sobre todo para hacer bloques ahora veremos en detalle todo lo de arriba pero voy a empezar haciendo empezando desde fuera hacia adentro vale el otro día comenté que faltaba terraformar toda la parte está de abajo de la isla esto es un faenón esto es un faenón ya os lo digo ahora pero el otro día bajaban los bloques directamente hacia abajo bueno el otro día estoy hablando del otro día y es ayer no ayer bajaban los bloques hacia abajo y ahora como podéis ver al final estos bloques pues ya no bajan hacia abajo sino que ya tienen por ejemplo un poquito más de forma de terreno sigue siendo muy empinado vale como si esto fuera una piedra que sube del mar pero ya tiene una sensación de algo más natural no me ha estado un montón de grava también porque fijaros que pues bueno si ponía la estona aquí encima le he puesto grava también he puesto arena para que diera la sensación de que bueno pues como cualquier playa no va cogiendo esto arena y creo que las sensaciones de que es algo bastante más natural de cómo estaba el otro día vale no sé me doy por satisfecho bastante por satisfecho porque terraformar no es lo mío y terraformar debajo del agua pues aún menos un montón de rato esto os prometo que han sido un montón de horas aunque vosotros estés viendo estéis viendo los episodios de un día para otro os prometo que han pasado días entre que yo hacía las cosas y no lo que pasa que ahora los estoy grabando todos del tirón para que luego los veáis todos del tirón también pero os digo yo que esto me ha llevado un montón de horas vale y luego también empezado a dar detalles bueno empezado y he terminado de dar detalles un poquito toda la pared el otro día estaba la pared completamente lisa en el sentido de que no habían bloques rotos no habían bloques de estos con musgo aquí era todo de cobel pues bueno ya veis que empezó a darle un poquito de profundidad poniendo bloques escalera por ejemplo o poniendo aquí antes y está vale para que cambie un poquito el color y como podéis ver ahora da la sensación un poquito más de cosas real no era era bastante diferente he aprovechado también para poner alguna planta algún matojo de estos secos que he sacado algún desierto bueno y ahora si te lo miras desde aquí pues bueno ya da la sensación pues de que es algo más natural no por lo menos yo la sensación que tengo es de algo más natural cambie también la entrada tenía una entrada provisional por aquí la he cambiados la barca la utilizó para ir hasta la isla aunque ahora con las elitras la barca se va a quedar aquí muy probablemente veis se entra por aquí aquí seguramente acabaré poniendo alguna puerta de hierro o algo ya veremos pero se entra por aquí y ya estamos ahora en la isla hay un pequeño caminito vale aunque yo puedo ir por cualquier lado como cualquiera evidentemente tenemos aquí un poquito de decoración plantas parece que no pero las plantas le dan mucha vidilla es rincón que no sabes dónde meter vamos hojas hierba uy que me caigo vale y esto al final da un poquito de vidilla vengo por esta zona de aquí como veis hay un camino me he dedicado a poner árboles otra cosa que es muy fácil de poner un árbol y que da mucha mucha vida a las cosas da la sensación de que esto ya sea algo más real de acuerdo siguen habiendo los mismos cofres que el otro de aquí pero veis he metido aquí un árbol también un poquito de arbustos por aquí las esquinas ha sido he ido decorando con barriles con mano con básicamente más real estoy viendo aquí algún otro árbol la torre queda un poquito escondida entonces pero si yo me vengo fuera como veréis la sensación es que queda mucho más chulo aunque la torre quede tapada en algunos en algunos ángulos o sea vea o se vea bastante menos pues la realidad es que no se me da la sensación de que es todo bastante más más orgánico como que más real por cierto esta es la casa donde tengo la granja de pesca ahora la veremos por dentro también de acuerdo y aquí en el exterior pues los árboles he cogido hecho el típico truco ese para que crezcan los los abetos perdón los robles grandes añadir aquí algún bloque más y decorar pues poniendo alguna lamparita alguna seta en este lado puesto alguna calabaza pero es simplemente decoración no hay más luces y que yo poniendo también modo random pues algún farol y yo de estos no sé me da la sensación de que no ha quedado mal del todo y si me vengo aquí dentro pues la parte de dañadura alguna puerta podéis ver que esto más o menos está todo igual aquí hay más cosas aquí ya ha empezado a poner alguna cosa por ejemplo tengo aquí un cofre que están todos los materiales que saqué de una aldea si os acordáis al lado ya lo veréis porque en muchos muchos episodios ha salido tengo una aldea muy cerca de los sponsors muy cerca también de la granja de brujas de la en este momento sólo de la caseta porque la granja no está construida y había un pueblo y lo que me dedicado es a picar todo lo que tenía el pueblo y esto es todo lo que he podido sacar de ahí he picado todas las casas he picado todos los cultivos de picado todo y esto es lo que he sacado y lo guardado aquí lo que decía me gusta hacer como una especie de sala de trofeos y aquí se han venido estas cositas aquí he ido rellenando con más cosas porque he traído cosas que tenían otro cofre vale y te sigo teniendo aquí pues el primer pico que tuve el primer cubo las primeras tijeras y este es el bloque original donde yo nací es el bloque en que yo aparecí evidentemente por aquí donde aparecí pero me lo traído porque también lo guardé es otra cosa que hago el primer bloque que pico siempre es aparezco en la site miro hacia abajo y pico ese primer bueno ahora estoy en creativo y me he cargado el bloque no pero lo que hago es picar ese primer bloque lo guardé en un cofre y ahora pues me lo traído aquí tiene hierba porque al final se este bloque lo dejado en un sitio donde había hierba cuando se ha puesto hierba encima me lo traído con la hierba pero este es el bloque original cuando lo pique evidentemente se convirtió en tierra y lo ha dejado pues para que tuviera la hierba encima vale y aquí arriba pues nada siguen habiendo cosas pero bueno va creciendo en la parte está aquí en cuanto al resto de detalles poca cosa más en cuanto a los exteriores pongamos a más hemos visto la parte de abajo hemos visto el muro hemos visto también el exterior falta por ver la granja de pesca la granja de pesca y bueno y el horno que teníamos ayer un horno aquí y el horno ya no está os lo enseño como ha quedado esto el horno lo puesto en este lado de aquí pues como siempre sigue quemando pues ya veis aquí hay un montón de bloques de algas siguen habiendo un montón de algas por quemarse me lo traído aquí porque al final me pasó ratos por aquí entonces pues bueno no me cuesta nada que esto vaya quemando tampoco he hecho un horno de estos industriales a muerte porque oye a su ritmo no tengo no tengo prisa y aquí encima tengo la granja de pesca creo que veis me traigo aquí ya las cañas que ayer os enseñaba que tenía ahí dentro me has he traído aquí y aquí pues bueno ya sabéis cómo va esto no te pones aquí un derecho le tiras aquí y si lo hago bien pues esto debería empezar a pescar ahí estamos todo lo dejaríamos con el botón pulsado afk y listos vale he dejado una cama aquí porque esto es muy habitual que cuando uno es de una fk a mí no pasa siempre no vas a aparecer nunca de día yo siempre aparezco de noche después mira ya tal como aparezco tengo la cama aquí para echarme y donde se guardan todos los ítems todos los ítems vienen por aquí es aquí que esto está tapado pero si quito estas estas trap 2 de aquí veis esto va hacia abajo y es que el almacenamiento de la granja de pesca lo tengo aquí abajo veis he puesto un montón de cofres porque al final cuando dejó la granja de pesca muchas veces pues la dejó por la mañana y hasta la noche que no vuelvo pues esto se tiran pescando 12 horas y se me llenan un montón de cofres entonces he dejado aquí un montón de cofres para almacenamiento y aquí he dejado estos cofres para que las cosas una vez las voy sacando pues vaya poniendo todo esto está vacío porque de momento no ha pasado ratos afk la granja de pesca para mí es un básico pero es un básico al principio del survival ya cuando ya llevas un poco jugado pues sobre todo cuando ya empiezas a tener aldeanos pues pierde un poquito el sentido de aquí también yo que sé es que pones cosas así de random plan un caldero con agua poner alguna caña con una maceta aquí también como veis también he puesto aquí pues eso hojas no y me da la sensación de que esta zona a no ser que quiera yo poner alguna cosa más o se nos ocurra en directos o en algún momento añadir alguna cosa yo de momento la voy a dar por por buena no voy a ser no voy a hacer probablemente nada más en esta zona me parece bien no está mal es mi base provisional ya veremos dónde hacemos la definitiva aunque ya os digo que de momento no lo tengo ni planeado ya que en un futuro inmediato no va a haber base definitiva pero de momento un sitio donde dejar las cosas ya ya lo tenemos y ya está yo creo que por hoy no os voy a machacar demasiado más intentaré hacer los vídeos estos de navidad un poquito cortos porque si hay alguien que se va a vacaciones no se encuentre luego que tiene que volver a ponerse al día con la serie con ocho horas de serie entonces intentaré que los capítulos duren entre 10 15 20 minutos pero no más a veces he hecho capítulos de 25 minutos pues no estaré más cerca de los 10 15 que de otra cosa sobre todo por eso porque hay alguien que se de vacaciones y pierde el hilo pues no se encuentre luego con 8 capítulos de una hora para ver no corto rápido y preciso señores nos vemos este espero que estéis disfrutando de las fiestas que os portéis bien que no os pongáis ahí a tope de comida que si no ya sabéis cómo acabamos las navidades todos que es más gordos de lo que estamos habitualmente un saludo y hasta la próxima